parecen estar listos y ya abren las compuertas y están en carrera platino de inmediato sale a dominar en los primeros 100 metros despega a 3 cuerpos perfección al segundo lugar a un cuerpo en el tercero Mr. Cosme a cuerpo y medio justo a tu gusto adentro en el cuarto lugar doblando esa primera curva platino se mantiene al frente con no menos de 3 cuerpos perfección al segundo lugar a cuerpo y medio afuera en el tercero Mr. Cosme a cuerpo y medio en el cuarto justo a tu gusto este domina por solo el pescuezo a San Juanera en plena recta lejana platino sigue en la delantera en los 1000 metros dos cuerpos y medio su ventaja perfección al segundo lugar a cuerpo y medio Mr. Cosme en el tercero 5 cuerpos más atrás para el cuarto lugar se está colocando a la parte de afuera justiciero van al poste de los 700 metros y platino cuerpo y medio al frente Mr. Cosme al segundo a cabeza perfección al tercero a cabeza en el cuarto adelanta a la parte de afuera justiciero que pasa al segundo en los 500 platino un cuerpo al frente justiciero al segundo lugar a unos 5 cuerpos San Juanera está pasando a ocupar el tercero entrando en la recta final en la delantera se está sosteniendo platino por un cuerpo justiciero ataca la parte de afuera aquí en los 100 metros finales justiciero pasa por medio cuerpo se despega justiciero ganando por cuerpo y cuarto segundo quedó platino el tercero de San Juanera luego Mr. Cosme justo a tu gusto más atrás empresaria con perfección y el último para psicólogo victoria para el justiciero la monta de Juan Carlos Díaz propiedad del Sonda Stable Sonda Stable Sonda Stable